Esta noche tenemos a dos mujeres míticas. Elena, no te escondas. Igual es un talento más oculto. No, no, para nada, para nada. Luján, no te enfades que todavía están las bolas gordas. Yo quiero una bola gorda, Santi. Que pase la pista, adelante. Ha entrado con mucha, mucha fuerza. ¿Qué has venido a hacer? Invitado número 7. O romper frutos secos con el culo o cortar tu lámps. ¡6.000 euros! Adivina qué hago esta noche. El miércoles en 4. ¡Suscríbete al canal!